En estos momentos nos encontramos en lo que es el puente elevado en el Hotel Piramidal, en la orilla de la Interamericana, en la entrada del distrito de Santiago, provincia de Veraguas. Estamos pues en un grupo de panameños y panameñas, pensionadas, jubiladas, docentes, hay también poblaciones de juventud. Entonces también hay dirigentes comunitarios y pues miembros de lo que es la comunidad que están en estos momentos pues elevando su voz de protesta contra el 311. Podemos observar entonces que frente a las medidas de bioseguridad, bueno, tenemos que mantener un cuerpo distante, pero estamos aquí en rechazo de que se privatice o una vez más se tomen los fondos de la Caja del Seguro Social. Sin embargo, sí estamos de acuerdo con que la población reciba de manera general un servicio de salud pública de calidad, pero no de la manera como se está haciendo en estos momentos, a través de un proyecto de ley que ha sido inconsulto. Es necesario que haya un verdadero diálogo para que la población pueda tener derecho a un servicio de salud en la vida, sino como se está dando de manera inconsulta en estos momentos. Así que esta es una protesta en lo que es la entrada de lo que es la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, en rechazo al proyecto de ley 311, buscando que el mismo pues no proceda, que sea vetado, pero que sí genere un diálogo, un debate nacional por una salud pública de calidad, y que se preserve la solidaridad de la seguridad social, de la Caja del Seguro Social.